A ver, tremendo, flaco y arte, y yo soy un fin de ver El que quita con el alma, hazme el amor como si esta fuera la ultima vez Ay, bésame como si no hubiera una boca más Hazme tuyo por el resto de tu vida, hagamos de nuestro amor un paraíso Donde solo existas tú y yo nadie más Si se me concediera un deseo pediría un segundo, tú dentro de mí Para que te vieras desde mis ojos y te dieras cuenta que te amo Te amo, te amo, te amo, que eres el complemento de mi vida Amame como te amo, quiéreme como te quiero Que se entere el mundo entero, que si hay amor verdadero Que es como el que tenemos tú y yo, seamos un ejemplo de amor Si se me concediera un deseo pediría un segundo, tú dentro de mí Para que te vieras desde mis ojos y te dieras cuenta que te amo Te amo, te amo, te amo, que eres el complemento de mi vida Amame como te amo, quiéreme como te quiero Que se entere el mundo entero, que si hay amor verdadero Que es como el que tenemos tú y yo, seamos un ejemplo de amor Para la linda Laura Vanessa Alvarito Canole, yo soy Pinedine La máquina, el negro le... Que se fue Bésame, tócame, ay, 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 mami, devórame Ay, 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 de que tú eres la mujer que a mí me hace feliz Ay, tú tienes que viajar, que a mí me pones a mí Y es que tú me tienes que viajar, que a mí me pones a mí Y es que tú me tienes en otra nota Quiero estar contigo y se me nota Cupido se hizo valentúya y me estrechó Y me pegó en el blanco esa flecha de amor Uno más tere en el beat, beat, beat Bésame, tócame, ay, 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 mami, devórame Ay, ay, de que tú eres la mujer que a mí me hace feliz Ay, tú tienes que viajar, que a mí me pones a mí Bésame, tócame, ay, 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 mami, devórame Ay, ay, de que tú eres la mujer que a mí me hace feliz Ay, tú tienes que viajar, que a mí me pones a mí Y es que tú me tienes en otra nota Quiero estar contigo y se me nota Cupido se hizo valentúya y me estrechó Y me pegó en el blanco esa flecha de amor Y es que tú me tienes en otra nota Quiero estar contigo y se me nota Cupido se hizo valentúya y me estrechó Y me pegó en el blanco esa flecha de amor